y enfocar cuando lo están haciendo ¿Ves? Con fuego Carajillo con fuego, aquí no lo han visto nunca El mejor carajillo de Castellón Es el de Castellón Así que bueno, el mejor sitio donde lo hacen es Castellón Y aquí, bueno, corto y cambio Espero que os guste mucho el tema Sobre todo los de fuera que no lo conocéis ¿Qué está haciendo? Carajillo, made in Spain, en Castellón Ok chicos, aquí está Es una bebida típica para esta área Para Castellón Oh, este es Walter, nuestro amigo de Sinterlanda Oh, mi padre ¿Qué pasa aquí? What's going on here? ¿Qué está pasando? ¡Opla! ¡Wow! ¡Opa! Otro que dice, opa, como tú, en griego Parece que he dicho, opa Y bueno, aquí estamos el grupo aquí arriba En Desierto de las Palmas Y aquí estamos Bueno, vamos a comer Que hemos comido lo que no está escrito Lo que no está escrito dice Hemos comido, pero para tres días Y ahora, pues nada Ahora hay que bajar Esta tarde, a ver si ya puedo hacer balance Porque si no, esto no puede ser Y bueno, me encanta Es un sitio precioso Con buenas vistas Y muy recomendable Nada Besos a todos Oye, yo no me despido aquí nunca Y bueno, a mí no me dejan despedirme Pero ¿Qué pasa? Ah, aquí tienes Aquí es el carajillo Vamos para afuera Es el carajillo Y es muy bueno ¿Qué moneda? Moneda Ah Si te vienes aquí Para visitarnos No, esta Vamos a invitar Aca, a ver ¿Qué es el tipo de moneda? Este para afirmar Ok, mis amigos Ok, hasta luego Nos vemos Adiós Adiós Hasta luego Hasta luego